¡Oye! 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 ¡Qué bueno Mariano! Estar a tu lado, estar aquí, ante un gran espectáculo. Que todos lo vivan con emoción. Dígame don miembro, ¿qué opina del encuentro? Tengo el presentimiento de que este va a ser un grandísimo partido. Coincido con usted miembro. Es mucha la expectativa y la presión que se está viviendo hoy aquí. La orden del juez. El partido en marcha. Tony Kroos Si tiene un buen centro, puede estar el gol Salió la pelota Balón al medio del área Benzema Así no, perdió la pelota Gaby Alex Valde Así no, perdió la pelota Tony Kroos Dillon Aprovecha la posibilidad Golazo Maravilloso lo que hizo Se pone en ventaja, teje el arranque Es sorpresita, ¿no? Estuvo muy preciso Gamavinga Tony Kroos Nacho Fernández Se viene por el lateral Mete el cabezazo Que bien se anticipó a los defensores para cabecear ese centro Un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más Gabi Gaby Dillon Está solo, tiene que ser gol No le tiembla el pulso a la hora de rechazar Fede Valverde Era una buena pelota Pero no llegó Franke Se la roba Fede Valverde Peligro Atención Este arquero transmite gran seguridad Modric Fede Valverde La busca Carvajal Atención Este avance puede traer peligro Dillon Buena chance para la contra Antonio Rudiger Fede Valverde Fede Valverde Fede 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 Tony Kroos Fede Le robaron la pelota Y la devuelve al medio Fede Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Fede Gabi Fede 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 Pelota complicada Dentro del área Buen despeje Es córner Ahí va el balón La va sacando Franke Apenas un poco arriba la pelota Está claro que no fue la mejor decisión Sus compañeros Sus compañeros se lo quieren comer Antonio Rudiger Se va con todo hacia adelante Camavinga Camavinga Modric Se reanuda el juego desde el lateral Ferran Ferran Torres Ahi va Gira desde ahí Sabía exactamente lo que quería hacer Antes de que el balón le llegara Se preparó y todo Pero definió muy mal Qué bien lo cortó Una entrada limpia y a tiempo Ese error por poco le cuesta muy caro ¿Tendrá alguna posibilidad? Ya despejan el peligro Gabi Lo toca Sergio Busquets La jugada no progresa Modric Fede Valverde Camavinga Tomy Kroos Ahí está el arquero controlando la situación Tomy Kroos El árbitro toca el silbato Anunciando el final de la primera mitad Tienen que estar satisfechos con lo hecho en esa primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero todavía queda la segunda parte Y no es fácil mantener Señores Segundo tiempo en marcha Marcos Alonso Alex Valde Dillon Franque sigue Tira Esto será saque lateral Hay compañeros esperando en el área Peligro Peligro Atención Javi 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 Aleja el peligro. Le toca Sergio Busquets. Modric. Pide Valverde. Atención, este avance puede traer peligro. Muy buen trabajo defensivo. Modric. Avanzan con la pelota. Camavinga. Interceptó el balón. Gerrán Torres. Nacho Fernández. Ya pasaron 15 minutos. Mantiene la posesión. Saca el arquero con los puños. Resuelve bien tirando la pelota al córner. Lindo centro al área. Atención. Es un tiro de mijos. Fue buena la intención. Pero no acertó. Fue un buen intento. Quizás merecía más. Dillon. A ver qué hace ahora. Atención. Lee bien la jugada y corta ese pase. Robó la pelota. Robó la pelota. Lindo pase. Precisa. Mantiene la posesión. Le va a dar de ahí. Gol. Gol. Señoras y señores. Goloso. Ya tienen una ventaja de dos goles. La potencia contra el pelotador es increíble. Ningún arquero en el mundo podría haber parado. Gol. Camarilla Toni Kroos Hay compañeros esperando en el área Lindo pase por arriba Fenomenal respuesta del arquero Nacho Fernández Antonio Rudiger Camavinga Nacho Fernández Solo quedan 15 minutos de partida Salió Y es saque lateral Araujo Le toca Sergio Busquets Exacto Y es el corner Balón al medio del área El balón por la banda Cae al piso y el árbitro dice que se levante Se viene una modificación señores Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego Eder Militao Es falta señores Tiro libre Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas Los de arriba tienen que moverse mal Los laterales tienen que desprenderse Si no Por más que toquen y toquen La van a seguir perdiendo Manda la pelota al vacío Que buena atajada Estupenda La busca Carvajal Antonio Rudiger Alaba Hazard Tomi Kroos Impecable Kite Agregaron solo 2 minutos más Tene Valverde Modric Antonio Rudiger Salió desviado el remate En verdad La defensa Puede respirar aliviada Gracias a la poca precisión de este muchacho A Isaac el lateral Si tira un buen centro Puede estar el gol Centro al área Dillon El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido Esa Se acabó el Européer Teneal Su Se Se